¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora los saco a un plato y os voy enseñando qué se les puede poner por arriba para que quede bien, ¿vale? Venga. Bueno, y aquí está el resultado más o menos. Salen muchos más, salen cerca de 40 con la cantidad que yo he hecho. Y nada, ¿veis cómo se tienen que quedar más o menos de gordos? Que sean esponjosos. Y así, recordad, os saldrán mejor conforme vayáis haciendo los últimos que los primeros. Pasa como con los 3 hasta que no le pilléis el punto. Pues no saldrán todos iguales, pero luego, ya os digo, es muy fácil. Y nada, ¿cómo utilizar esto? Mirad, yo he hecho unos pocos, los voy a enseñar ahora mismo. Te voy a quitar esto y os lo voy a poner. Y os explico más o menos lo que lleva. Bueno, esto, por ejemplo, pues los que se me han ido corriendo sobre la marcha. No me voy a poner a montarlos porque sería muy largo, entonces os explico lo que llevan y más o menos las cosas que se le pueden hacer. Pues mirad, bueno, este es de crema agria, que lo más, este es como si dijéramos, pues el que más se toma en los países del este donde es original, que es crema agria o queso cuar, lo podéis sustituir, y salmón. Bueno, le podríamos espolvorear, lo que pasa es que no tenía un poco de eneldo y quedaría estupendo. Esto es queso fresco con una mermelada de tomate, que está muy bueno. Esto es simplemente jamón de yogur, aceitunas con sabor anchoa, y a este pues lo aliñamos así con un poco de aceite, las gotillas, y ya está. Queda perfecto. Bueno, sigo por aquí. Este es de queso fresco y una nuez. Y a este le vamos a echar pues un poco de crema balsámica, que le queda bien, y le adorna bastante. Unas gotas, ¿vale? Pues es así. Este es de sobresala, le hemos picado unos quicos para que tenga un toque curgente, lo que vamos a hacer es echarle a este, no, a este un poco de miel. Que le pega muy bien la sobresala y la miel. Pues nada, le echamos. Si quiere salir, claro. Ahora. Pues así, ese sobresala y miel. Este simplemente es una mayonesa, que la podéis hacer vosotros, o la compráis, y cortáis pirutas de jamón serrano, lo revolvéis todo y lo ponéis encima. Está muy bueno. Esto es un paté de salmón con unas huevas. Esto es unas hojas, en este caso brúcula, podéis poner canónigos o cualquier lechuga, con unas láminas de champiñones. Si quieres un tomate cherry. Y nada, esto es lo que vamos a hacer. Tengo aquí un aceite que compré de trufa, pero lo vamos a echar para aromatizar un poco. Y un pelín de sal también. Así. Vale, este es simplemente mayonesa y un palito. Está bien como está. Este es foie. En este caso es una mur de foie porque es muchísimo más barata. O sea, lo podéis hacer con foie fresco perfectamente, pero yo qué sé. Igual se os va un poco, ¿vale? Y nada, encima le hemos puesto también para que curja un poco, unas pipas de calabaza. Que pelada ya. Y a este, pues le vamos a echar una gota, pero de caramelo. Caramelo líquido. No, una gota. Así. ¿Vale? Este en medio es un tomate seco en aceite con una anchoa. Lo podéis cambiar por un tomate normal, pero como ya en este he puesto una sardina con un tomate normal, pues por cambiar el gusto. También podéis haber puesto un boquerón. No sé. Ya os digo, las ideas son infinitas. ¿Vale? Y nada, pues espero que os guste y que en vuestra casa hagáis los que os dé la gana. Pues, nenga. Voy a seguir pensando cuál es el próximo entrante. Un saludo. Hasta luego.